Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. En el anterior video insertamos las luminarias, dibujamos los objetos de cálculo, calculamos el proyecto y verificamos los resultados. En este vamos a hacer el informe del proyecto, más bien lo vamos a generar y exportar en PDF. Bien, entonces comenzaremos agregándole la información al proyecto, nos movemos hasta la primera pestaña, proyecto. Aquí a la izquierda agregamos nuestra información de contacto o de los creadores, en caso de que lo hayan realizado en grupo. Ok, ahora en informaciones sobre el proyecto. Primero le cambiamos el nombre a proyecto de iluminación interior y exterior. Después, le agregamos una descripción corta. Gracias. 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 Esta descripción es la que aparece en la portada del proyecto. Seguimos y en fecha, mantenemos la de hoy. Dirección lo dejamos vacío. Y en descripción, agregamos una más extensa. Esta la vamos a encontrar en el informe, en la página que lleva el nombre descripción. Bueno, terminamos con la pestaña proyecto y regresamos a documentación. Para comenzar a editar el informe, clic en edición. Como todavía nuestro documento no está listo para exportar, damos clic en portada para obviar general ahora. Bien, primeramente pueden ver la fecha, el nombre del proyecto y la descripción. Ahora, en este espacio rayado, vamos a agregar una imagen. Clic en configurar página. En vista e imágenes, agregamos la que lleva el nombre portada informe. Y clic en volver a vista lateral. Ok, ya tenemos configurada la portada del proyecto y descendemos hasta descripción. Aquí, igual vamos a agregar una imagen. Y también el encabezado y pide página, que después de agregados, van a ser iguales para todas las páginas. Clic en seleccionar logo para colocar el logotipo. En pide página, lo escribimos man a muerte. Y también el encabezado y pide página. Y clic en volver a vista lateral. Bien, seguimos y mantenemos marcado. Lista de luminarias y fichas del producto. Entonces, llegamos a terreno edificación. En donde me voy a detener para comentarles algo. Cada vez que ustedes realicen un diseño exterior. Un área exterior. Toda la información relacionada a ese diseño. Las luminarias que usaron. La disposición. Los resultados del cálculo. Los van a encontrar aquí en la vista terreno edificación. O, en su caso. El nombre que le hayan dado. Y, si no le cambiaron el nombre. Lo van a encontrar como terreno. Ok, marcamos descripción. Y clic sobre ella para agregarle las imágenes. Clic en volver a vista lateral. Vamos hasta la segunda página. Clic sobre ella. Y en alternativa de layout. Seleccionamos la tercera opción. Para ver las imágenes un poco más grandes. Ahora, volvemos a la primera página. Y que sucede si necesitamos agregar una descripción. ¿Cómo podemos hacerlo? Bien. Para agregarla. Regresamos a la pestaña construcción. Al icono terreno. Y en el reguardo terreno activo. Descripción. La notamos. Después, volvemos a la documentación. Después, volvemos a la documentación. Y pueden ver lo que acabamos de anotar. Bueno. Seguimos descendiendo. Desmarcamos planos de situación de luminarias. Los demás, los mantenemos marcados. Y clic en objetos de cálculo. En esta página, vamos a mostrar los colores falsos y el gráfico de valores. Clic en configurar página. En vista de planta de objetos de cálculos. Marcamos colores falsos. Y gráfico de valores. Clic en volver a vista lateral. Y aquí lo suben. Ok. Continuamos. Dejamos marcado área peatonal y área de aparcamiento. Con esto, terminamos de editar la información de las zonas exteriores. Ahora, pasamos al interior de la edificación. A modo de explicación. Como nuestro proyecto tiene tres niveles. Dialux nos organiza la documentación. Nivel por nivel. Es decir. Primero tenemos la planta de nivel 1 con todos sus locales. Después, la de nivel 2 igualmente con todos sus locales. Y por último, la de nivel 3 de la misma manera. Y por último, la de nivel 3 de la misma manera. Entonces, como en un video anterior, les enseño a cómo confeccionar el informe de un proyecto interior. Voy a editar la información de algunos locales de la planta de nivel 1. Para que vean cómo se puede hacer. Y los restantes, junto con los otros dos niveles. Lo haré detrás de cámara para ganar tiempo en el video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, he finalizado de confeccionar el documento. Revisamos la selección de páginas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para pasar al final del progreso. Y ya tenemos nuestro informe completo. Y vamos a exportarlo en PDF. Clic en guardar com. Clic en formato PDF. Se nos abre una ventana para que editemos algunos aspectos. Mantenemos todo como está. Clic en OK. Y clic en guardar. Esperamos en lo que el programa exporta el documento. Bien, el programa terminó de exportar el informe y aquí lo pueden observar. Seguro deben notar que está algo extenso. Tiene más de 300 páginas. Lo que ha traído consigo la demora cuando se generó y después cuando se exportó a PDF. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, primero, agregamos la información sobre el proyecto. El nombre, las descripciones, la información de contacto. Después, seleccionamos, editamos las páginas, lo generamos y por último lo exportamos en PDF. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like. Y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activan la campanita de notificación. Para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar. Y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.